Voy a cantarle a mi madre Estas canciones bonitas Como nada puedo darle Le traigo estas florecitas Y para felicitarlas Le traigo las mañanitas Yo soy feliz en la vida Aunque no tengo dinero Pero yo tengo a mi madre Que es el amor verdadero Y nunca voy a abandonarla Porque ella es santa y la quiero Este domingo de mayo La quiero ver muy tranquila Para que no me regañe Voy a dejar la bebida Voy a pasearme con ella Para alegrarla en su día Ya con esta me despido Pero abrazando a mi madre Para que Dios me la cuide Le rezo todas las tardes Porque si un día me la quitan Ya nadie va a consolarme No, yo lo que voy a llevar No, yo lo confío No, yo lo que voy